...lugar, lo habrían interceptado varios individuos cuando él se transportaba en su vehículo marca Mitsubishi, color gris, y en ese momento se dio la privación de la libertad del doctor. No podemos nosotros hablar de un secuestro, hablar de qué delito se trata, porque al parecer no han llamado sus captores. Entonces, muchas veces hay secuestros express, que es con el propósito de obtener dinero, se priva a la persona por varias horas, y también con el propósito de robarles el vehículo, que han trascendido varias horas, que han pasado varias horas, entonces tenemos que nosotros, con mucha prudencia, con mucho profesionalismo, tratar este caso, porque lo que interesa es que la persona que se encuentra privada de su libertad pueda retornar sana y salva al seno de su hogar. Le agradezco toda la información proporcionada a su comisionado Leonel Sauceda, y estaremos pendientes, y ojalá que muy pronto la autoridad nos informe de que han rescatado, o que en algún lado ya está sano y salvo el doctor Víctor Muñoz.